Hola, hola chicas, soy Lina María Flores y mi moto es la Himalayan 411, la que me acompaña en todas las rutas de trocha, de aventura, esto es un mensaje súper especial para las mujeres pro y en general para todas las chicas para que se animen también a montar en moto, a conocer Colombia, a recorrer todas las rutas especiales que hay para nosotros y que cada vez nos unamos más y seamos más mujeres en moto. Realmente los paisajes son divinos, uno a veces considera que pronto va a ser súper difícil pasar por ciertos tramos, pero realmente uno siempre puede y aparte de todo la unidad que hay, como la amistad y la camaradería con todos los compañeros, es súper agradable y también hace que el viaje sea súper ameno. Realmente sentí que me fue más bien de lo que esperaba porque yo dije, en algún momento me voy a quedar pegada, no voy a ser capaz de salir, pero realmente me fue súper bien. Bueno, solamente hubo un momento en el que sí me resbalé y me caí y dije, oh por Dios, que no me aporreara, que no tuviera nada la moto, pero realmente fue súper suave. Y lo que les digo, a veces es mucho como el miedo que uno tiene de que le pase algo, pero no es tan así, sino que es de arriesgarse un poco a experimentar. Esta precisamente la tengo este año, pero yo tuve hace dos años una Himalaya en 2017 y llevo aproximadamente manejando motos cinco años. Con la DR, la verdad es una moto súper versátil, es muy liviana, me encanta que se puede meter a cualquier lugar, a cualquier terreno y es excelente. Digamos que me enamora más la Himalaya porque de pronto por la estatura también es muy agradable para nosotras sentir el piso, pero igual la versatilidad de la DR ayuda muchísimo. La más lejana han sido dos. Una de las más lejanos fue a Punta Gallinas, que fue con la Himalaya en la 2017, mi negrita súper linda. Nos fue muy bien en la ruta, éramos como 12 motos, también fui la única chica. Me encantaría que de verdad en esas rutas existieran más mujeres haciéndolo. Y la otra ruta fue este año a San Agustín Huila, fuimos a Ecuador, fue un recorrido muy interesante también. No, mejor dicho, súper apasionada y te mueve en las dos ruedas, ¿no? Qué chévere eso, Lina. No, y de verdad, muy bueno que te hayas animado, que seas pues la única mujer, lo que tú ojalá hayan cada día más y más mujeres en moto, acompañar en esas aventuras, si se capacitan bien, si hacen un buen curso, un buen proceso, nada les va a quedar grande realmente, ¿no? Claro que sí, espero que de verdad se animen y que cada vez seamos más, que no me quede solita en la ruta, sino que seamos muchísimas mujeres en moto.